Único superviviente de su estirpe, de su linaje, de su familia. Superviviente de todos y fundador del Emirato Independiente de Córdoba. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, Al-Ándalus es protagonista. Y el principal personaje del siglo VIII hispano, Abderramán I. El primero de los Omeya en Al-Ándalus. Los Omeya se habían expandido, como os digo, por las riberas mediterráneas. Habían creado un auténtico imperio, pero no musulmán, un imperio árabe. Las zonas dominadas por los Omeya se habían arabizado. Los fundamentalistas, los integristas, que operaban desde Bagdad, achacaban a los Omeya, que no practicaran con denuedo, con total tesón, con total identificación, la fe musulmana. Acusaban a los Omeya de hedonistas, de personajes llevados por el militarismo y por el placer. Conquistaban, pero no islamizaban. Mientras tanto, Abderramán crecía en la corte de Damasco, instruido, dirigido por su abuelo Gisán. El gran califa, el viejo califa Gisán, dirigía, controlaba celosamente la educación del príncipe. Un príncipe hermoso. En el año 751, aquel educado y regnado mozalbete, vio como los abásidas de Bagdad, llegaban y golpeaban duramente a los Omeya. Eran tiempos de guerra entre los musulmanes. Una confrontación fratricida. Momento de muerte y desolación. En poco tiempo, la familia Omeya y sus clientes, sus aliados, fueron masacrados por los abásidas de Bagdad. Imperaba la situación, la visión que de la vida tenía el beduino. El beduino de Bagdad. Los beduinos tomaban el poder. Conservar, fomentar el islam. Destruir a los acomodados Omeya. Con tan solo 20 años, vio como los miembros de su familia morían uno a uno. Los abásidas se habían hecho con el poder. Se imponía, se implantaba el califato de Bagdad. La nueva dinastía no quería ver vivo a uno solo de los Omeya. Algunos aliados, algunos amigos, consiguieron sacar de Damasco al príncipe Abderramán. Desde ese momento se iba a convertir en un errante, en un mendigo, en un emigrante. El príncipe errante, el príncipe de los errantes. Así le llamaron. Abderramán pasó a Palestina. Y por allí anduvo, anduvo por aquellos desiertos. Finalmente llegó a Norteáfrica. Durante cuatro años, buscó antiguos clientes de su linaje. Buscó aliados. Buscó soldados con los que devolver el golpe a los abásidas. Con apenas veinticuatro años, se fijó en Al-Ándalus. Tenía muy pocos seguidores. Muy pocos leales. Pero Al-Ándalus era su objetivo. Allí impondría, allí levantaría todo un emirato. Eso sí, un emirato independiente de Bagdad. Siempre, Abderramán, tenía la mirada puesta en oriente. Mirada vengativa. Odio eterno a los abasidas. Entre agosto y octubre, no se sabe muy bien en qué mes, entre agosto y octubre del año 755, Abderramán, salta a la península ibérica. Al-Ándalus le está esperando. En ese tiempo, Al-Ándalus andaba convulsa. Los bereberes, siempre sublevados. En el reparto que se hizo de Al-Ándalus, los árabes se habían quedado en la mejor parte de la tarta. Al príncipe Abderramán le apoyaban tropas yemeníes, tropas sirias y sobre todo los bereberes. Los bereberes porque odiaban a los de Bagdad. Los yemeníes y los sirios porque todavía seguían queriendo, seguían siendo aliados, seguían siendo clientes de la familia Omeya. Pronto, Abderramán, con apenas 24 años, consigue tener un grupo de leeres a su alrededor. Ya son un ejército. Ya avanzan sobre Córdoba. Y en Córdoba estaba esperando Yusuf, el emir, el emir del Ándalus. Nos encontramos en las cercanías de la ciudad de Córdoba. Los dos ejércitos musulmanes se miden. Se vigilan muy de cerca. Todo está dispuesto para el combate. Nos encontramos en el mes de mayo del año 756. Las tropas de uno y otro bando están determinadas a luchar hasta el fin. Los seguidores de Yusuf piensan en el control desde Bagdad. Piensan que no pueden fallar a los abasidas de Bagdad. Los seguidores de Abderramán tienen la ilusión de tener por fin un emirato propio, un emirato independiente. En ese mayo del 756 cambió la historia del Ándalus. Las tropas de uno y otro bando entraron en contacto. Las flechas cubrieron el cielo. La carga de la caballería, una caballería ligera con esos alazanes árabes. Cargas majestuosas, lances guerreros, el futuro del Ándalus en juego. Pero finalmente, las tropas de Abderramán logran vencer a las de Yusuf. Masacran literalmente a las tropas de Bagdad. Es momento para la victoria. Miles de gargantas gritan enferbolizadas. Es el momento para la victoria. Córdoba se rinde a las tropas de Abderramán. En una soleada mañana de mayo del año 756, el príncipe Abderramán, el príncipe errante, el mendigo del desierto, entra a triunfar en la ciudad de Córdoba. Monta a lomos de un caballo blanco. El gran caballo blanco, el gran símbolo, el gran color de los Omeya. Abderramán no tenía aspecto de senita. Dicen las crónicas, que es más bien asemejada a un fermado. Abderramán era rubio, era alto, su pelo recogido en dos tirabutones. Dicen sus cronistas que era ciego del ojo izquierdo. Pero que sin embargo, mantuvo siempre la visión más clara de todo el mundo musulmán. Tenía un lunar, un lunar en su rostro. También los musulmanes asociaban ese signo a la buena suerte. Con 25 años, Abderramán, ya Abderramán I, entra y se entroniza en Córdoba. Es el mil independiente, Al-Ándalus, provincia independiente. Para fastidio de los abásidas de Bagdad, que veían como su perla se perdía definitivamente. Es momento de esplendor. Es momento para que Al-Ándalus reluzca, purifique, viva en común. Abderramán, o un gran genio militar, pero también un enorme gobernante. En sus 32 años de gobierno, favoreció, estableció, creó las bases oportunas para que los omeyas perduraran mucho, mucho tiempo. Desde su gran palacio al Ruzafa de Córdoba, controlaba, tenía un gran cuadro de mando que imponía su ley en las siete provincias de Al-Ándalus. Porque Al-Ándalus fue repartido en siete provincias con un gran primer ministro, el Hachit. El brazo derecho, el gran aliado de Al-Berramán I. Bajo el Hachit estaban los visires, visires o ministros, que se ocupaban de asuntos determinados. En cada ciudad, de importancia, se establecían los Calamarca Norte. Finalmente, consiguió el control de Zaragoza, la gran capital de la marca norte. Carlos Magno, más empeñado en el 785, había lanzado ya sus ataques, primero lo de Roncesvalles, luego lo de 785. Los carolingios querían, o querían, crear una marca, la marca hispánica, un territorio que se defendiera del empuje musulmán. Pero Al-Berramán I. consiguió ese control férreo de Zaragoza, por lo que la marca norte quedaba asegurada. El emergente reino asturleonés rindió tributo a los musulmanes de Al-Andalus, gracias a los pactos, a los protocolos y soltó a la fuerza bélica de Al-Berramán I. En ese tiempo, los asturianos y leoneses no contaban con personajes vigorosos a talla de Pelayo o sus sucesores. Una suerte de monarcas tuvieron que ceder ante la fuerza de Al-Berramán I. En consecuencia, toda la península ibérica rendía tributo y vasallaje a la musulmana Al-Andalus, al gran país que soñó Al-Berramán I. Tanto esplendor debía tener una guinda, una gran obra que recordara esa época. En el año 785, Al-Berramán I ordena levantar la Mezquita Al-Jama. El gran prodigio arquitectónico de su tiempo, sin parangón en el mundo conocido. La hermosa, la bellísima Mezquita Al-Jama. La Mezquita de Córdoba, recordada, rememorada por todos los poetas árabes, hebreos, cristianos. Máxima luminosidad para Al-Andalus. Al-Daramán I. ordenó su levantamiento. Sus sucesores continuaron la obra. La Mezquita es el gran legado de Al-Daramán I. que por otra parte se ocupó de seguir fomentando los cultivos. Fue, por ejemplo, el que introdujo la palmera en España. Los grandes caballos, sus mejorables caballos árabes. Domesticados, curtidos, consiguieron de las vellas del Andalus su mejor terreno para las correrías. constantes aceifas contra los cristianos. El poder inclechendo. Abderramán I. gran príncipe, gran emite independiente de Al-Andalus. Mientras tanto, los abásidas de la ciudad ordenaban conspiraciones contra él. Ordenaban ataques, ordenaban ofensivas. Todas eran repelidas o desbaratadas. Falleció a la edad de 56 años. Nunca perdió. Tenía tres hijos que pretendían suceder los grandes. Y los omeyas perduraron hasta el año 1030. Cuando Al-Andalus se desgregó los reinos caifas. Pero fue una epopeya hermosa. Aquel príncipe del desierto. Aquel hombre que llegó Al-Andalus y la poseyó. Hoy, en los pasajes de la historia, hemos rendido homenaje a Abderramán I, príncipe de los creyentes, espada de Alá y victorioso. para Al-Andalus. En Onda Cero, la rosa de los vientos.